El PRI tiene amplias posibilidades de ganar la elección para la alcaldía de Zapopan, dada la mala actuación del presidente municipal del partido Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus Navarro, quien buscará la reelección en 2018. Jesús Casillas Romero, senador jalisciense del PRI, dijo que Lemus Navarro se dedicó a realizar negocios inmobiliarios y endeudó al ayuntamiento por los siguientes 20 años por la compra del hombrado público, por lo que en lugar de reelegirse, lo que debería hacer es disculparse con los ciudadanos e irse a su casa. Vemos cada día más torres y torres por todos lados y esto pues lo que nos huele es a corrupción. Entonces creo que si hay posibilidades, los ciudadanos no han visto en este gobierno el cambio esperado, por el contrario hemos visto funcionarios que se dedican a hacer negocios y hoy lo que necesitamos es que llegue un gobierno sensible, un gobierno que trabaje por los ciudadanos, que dé resultados, que regresen los programas sociales, que regresen las obras que se requieren en el municipio, sobre todo en las colonias que más lo necesitan, porque Zapopan no es Andares o no es Puerta de Hierro o Valle Real. El senador priista aceptó que tiene interés en buscar la candidatura de su partido para gobernar Zapopan y recordó que en 2006 ya se postuló y fue derrotado, pero sostiene que ahora la pésima gestión del partido Naranja le da la oportunidad al PRI de regresar a gobernar. Zapopan ha sido una aspiración que he tenido desde toda mi vida, tuve la oportunidad de ser candidato 2006, no se dieron las condiciones, aspectos de carácter nacional nos arrastraron en una elección complicada, pero puede ser eso o puede ser cualquier otro espacio, lo que sí les quiero decir es que en una vida de trabajo, una vida dedicada a esta, que no me he dedicado a otra cosa, lo pongo en consideración de los ciudadanos. Otros aspirantes del PRI a la Alcaldía de Zapopan son el exdiputado federal Abel Salgado y el exsecretario de Salud Antonio Cruces Mada. Con imágenes de Rubén Fraire, señala informativa Ignacio Pérez Vega.